Es que no sé si hacerlo a la plancha o hacer, que a mi hijo le encantan las gambas al pimpi Yo creo que voy a hacer un pimpi y guardo las cabezas y todos los restos los congelo para hacer un caldo Yo creo que voy a hacer eso porque si vamos a comer un costel de gambas y después también gambones a la plancha ya es mucho Yo creo que va a ser mejor un pimpi Entonces ahora las limpio y todos los restos los guardo para hacer un caldo He cerrado la puerta porque Rafa se va a oír trabajar un montón de horas, pobre He cogido las zanahorias, ¿vale? Es que no sé cómo poner esto para que se... Como yo no callo, ya lo hablo a mí Pues ahora os voy a enseñar cómo yo voy a cortar las zanahorias, ¿vale? Le quito, por supuesto, la parte del culillo y la parte de arriba Le paso el pelador Yo siempre utilizo, ya sabéis, este de arcos es el que más me gusta Y ahora han sacado este formato nuevo de esta forma y la verdad que es más cómodo que el anterior Tiene mejor agarre, las cuchillas son buenísimas, a mí me encanta este pelador No utilizo yo el pelador para todo Por ejemplo, para las patatas me es más cómodo pelarlas con el cuchillo Pero para muchas otras cosas, para mí el pelador es imprescindible Como por ejemplo para las zanahorias Entonces se lo pongo yo ahora en una ollita chiquitita para que vaya cociendo Ya lo tengo hecho para esta noche, pero claro, el montar el cóstel lo voy a montar por la noche El de mi hijo y el mío, ahora tengo que montar el de Rafa Pero claro, no va a ser igual que montarlo en un plato A él se lo tengo que poner en un tapet Por más bonito que se lo ponga se va a estropear en el camino Así que a él se lo pondré sin montar, no sé si me explico Yo a mi hijo y a mí como le voy a poner un platito con un molde de beso redondo Después le pongo lo adorno arriba A Rafa se lo voy a adornar también chulo Pero vamos a ver qué tal queda Como el pobre tampoco no puede comer de todo Por ejemplo, las gambas al pimpiar no se las puede poner No las puede masticar El cóstel como lo va a llevar todo picadito, picadito Eso sí se lo puede como medio Porque lo está pasando mal con la encía, le ha salido una llaga Entonces Él se va a llevar una sopa de cuchero muy rica Que hice ayer de cocido Que lo hice con las cosas que me traje de Barcelona Que es que de verdad que no es normal Cómo sale el puchero y cómo sale todo Es que está buenísimo de verdad Y por cierto, le eché oreja La que se es del norte, diréis Porque ya ha descubrimiento que ha hecho estrella Ya ha descubierto América Pues yo es que al cocido no le había echado oreja nunca Y en la noche de Nochebuena que comimos cocido En la casa de la abuela de mis sobrinitos De Eric Pues puso un puchero de primer borde Un talle típico Con las caracolas estas Que no sé cómo se llaman Allí en Cantalumno Y llevaba la pringa Llevaba una oreja así de grande Y digo yo, oreja Yo no la había probado nunca De verdad Y cuando yo la probé en el cocido Digo, bueno, eso está riquísimo Así que cuando pedí Me traje tres, nada más Me tenía que haber traído más Porque la verdad es que me hubieran cabido la manita Cuando le pedí que me pusieran al vacío Los tres cacharros que me traje Digamos con los añejos Todas esas cosas El tocino Las patas Me dijo la chica Quiero oreja Y caí Y digo, ah sí Digo, pues me una oreja Me puso como media en cada lado Porque le quedaba nada más que una y media Y me dice mi niño Mi hijo tampoco está acostumbrado Claro En Madrid sí que comía el oreja Pero de otra manera No en el cocido Y dice, mamá ¿Lleva oreja el puchero? Digo, sí Más está mal y yo Le he llevado yo la comida Dice, bueno Está riquísimo Digo, pero riquísima Que está la oreja Lo digo para la gente andalucía Si no se haya acostumbrado No sé si aquí se encontrará Supongo que en el mercado central Se podrá encontrar Buenísima Pero buenísima Mirad La zanahoria hoy En vez de ponerla redonda Como siempre La voy a poner así Ciesgada Así A ver cómo se ve ahí Así No por nada Sino porque va a quedar Más bonito en el plato Después de cuando la ponga Con las patatitas Así queda más mona Que en redonda Para mi gusto, ¿eh? La parte por la mitad Si es muy gorda como esta La parte iré en 3D Cerrarlo vaya a ver Y se hace así cegado Como corto los pepinos Para hacerlos con sal Con la salsa que yo hago de yogur Pues igual Y a mí me parece que queda más Como más decorativo Vaya Que aunque estemos solamente Mi hijo y yo Yo voy a poner mi mantel Con mi Todo como si fuéramos 9 personas A mí me da igual Yo de hecho Cuando mi hijo viene a comer Pongo mantel Pongo servieta Yo soy así Es de tabla Bueno, mi hijo Quien quiera Que venga aquí a comer Es que alguna vez Se la parto así Además veo así Como que te la voy a partir Por la mitad Y ahora le hago el cerrado Así Y queda todavía mejor Si es gorda la zanahoria Como las patatitas Como las patatitas son chicas Van a tener poca costura Para que se haga más o menos A la vez Se ve gente que cuece la zanahoria Aparte de la patata Por la diferencia de De costura ¿No? Digamos De cocción Mejor dicho Pero yo la verdad La verdad es que lo hago Siempre en el mismo recipiente Y a la misma vez Y normalmente Siempre me salen bien Pero estas no quiero Si era yo que se me pasaran No por nada Porque como después Las quiero Rehogar con mantequilla Si están demasiado hechas Al rehogarlas Ya sé como que se deshacen un poco Y no quedan bonitas La verdad Entonces tengo que estar pendiente De la cocción de la patata Para que esté en su punto Están buenas solamente cocidas Pero claro Con el toquecito ya De una buena sal gordita Y la mantequilla Y cualquier especia Que le queráis hacer Que echa que esté rica Pues está mucho más buena La verdad Para una noche como esta ¿No? Bueno Espero sacar este vídeo Bueno es que no lo puedo sacar hoy Porque claro Entonces no vais O lo saco hoy Y ya habéis montado los platos Porque si no tendría que sacar El vídeo bastante Entonces Podréis ver una parte Y otra parte no Aunque yo seguramente Esto lo veréis mañana No pretendo daros idea Porque yo ya sé Que a esta altura Ya todas sabéis Lo que vais a hacer Para comer en noche Noche vieja Yo no soy una experta en cocina Entonces tampoco quiero ¿Sabes? O voy Estoy diciendo Lo que voy a hacer yo ¿Vale? Y Yo iba a decir algo Y se me olvidó Como siempre ¿De qué estaba yo hablando? De acuerdo Bueno pues Que lo veréis mañana Probablemente el vídeo ¿Vale? Que Supongo que muchas veces Lo celebro con toda vuestra familia Y yo normalmente Muchas veces lo celebro Con mi sobrina Rocío Pero ella se va a casa De unos amigos Del novio De su jefe A una fiesta muy chula Y Entonces me quedo yo Esta vecina No callas No callas Pero es que ahora Se puede tirar 3 o 4 horas Hablando por todo de forma Pero que me entero yo De toda la conversación De todo De todo De todo No sé si van a ser Pocas zanahorias O muchas Bueno voy a echarlo a la olla Y lo voy a poner a cocer Ahora como esto sirve Después como para cualquier ¿Lo escucháis? Aquí no se escucha Nunca Nada Y aquí vive gente Vive dos niños Ya adolescentes En matrimonio Y enfrente de matrimonios Y de una chica Y aquí no se escucha Nunca nada Pero Esta chica Me entero de todo Que está separada Que la niña Que no sé cuánto Está aquí sola Porque este piso Es de los padres Que son de Córdoba No sé si hay que trabajar aquí La chica o algo Yo no sé Creo que no sé Ni la cara que tiene Porque un día Ya a las 2 de la mañana Que le llamé la atención Ya me la corta No mentira Un domingo a las 8 de la mañana Que había venido de fiesta Con una amiga novela Que estaba formando Mi marido Acabado de acostar Si llegase un día de diario No digo ni pío Pero es que era domingo Entonces llamé a la puerta Y no salió ella Salió la amiga Digo A ustedes parece normal La que estáis liando Con la música puesta a tope Digo Un domingo a las 8 de la mañana Creo que era antes Creo que era en las 7 y media Cuando vinieran de marcha Le hacía así con la cabeza Digo Te estoy preguntando Si lo ves normal Digo ¿Tú escuchas aquí a alguien Al del bloque? ¿Tú escuchas a alguien? No, no Digo Pues lo mismo tiene que ser en tu casa Pero no era ella Era la amiga Ella no salió Es que de verdad Pero bueno Y otro domingo Me pasó también Con el dueño del piso Que es un señor mayor Y su señora Que son matrimonios Un domingo Creo que eran las 9 de la mañana Con unos martillazos Estaba montando un mueble Porque llamé a la puerta Digo Digo Buenos días Digo Usted sabe que es domingo Y son las 9 Yo es que no me callo Ya me conoce ahí Dice Sí, sí, yo lo sé Dice Pero es que yo tengo que montar un mueble Me tengo que ir a las 2 de la tardía Para Córdoba Digo Ya la permite usted Que eso no es mi problema Digo Mi problema es que yo Es el único día Que me levanto A la hora que me da la gana Y estoy despierta Desde las 8 de la mañana Porque usted no para de dar porrazo Digo Aquí Digo Usted como no viene nunca A las reuniones de la comunidad Digo Pero aquí se respeta Los domingos Ni obras Ni nada Y los mediodías también se respeta Digo Pues yo lo tengo que montar Digo Ya veo Ya me he dado cuenta Digo Bueno igual Y se lo solté Y bueno Igualmente su hija No para de dar por culo Todo el día Digo O sea que ya estoy acostumbrada Y me fui Que no sé Que sabe Convivir un poco Digo yo Yo siempre estoy con Rafa Rafa baja la tele Cuando dan las 10 y media A las 11 Rafa baja la tele Por favor De un equipo de música De esto Que no vea como Digo baja baja Digo Que esto se escucha Aquí parece que no Pero tú te sale el patio Y se escucha muchísimo Y igual que yo no quiero Que me molesten No quiero molestar yo Oye Los ruidos de una casa Normal Una puerta Que hable alguien Pero Una conversación De 4 o 5 horas A las 10 de la noche A 2 de la mañana Esta señora Y pim pong Y pim pong Y hablando con la abuela Abuela Ha chichido limpio Digo Una cosa normal Que se puede escuchar En cualquier bloque Un niño Esta muchacha de enfrente Ha criado a dos niños Dos mellizos Con los niños Ahora van a medianoche Porque eso es normal Te tienes que callar Eso es lógico Pero ya lo que se pasa De lógico No me parece Vaya En fin Una noche como hoy Si están los vecinos Hasta las 5 de la mañana Gritando y cantando Pues te tienes que aguantar Porque es fin de año Una noche buena Un cumpleaños Del que sea Lógico Aquí por eso No protesta nadie Igualmente tampoco se escucha Pero si algún día lo escucho Si algún día escucho Una bronca arriba del vecino Que a mí no me da por saco Nunca en la vida Y un día Hay escándalo Que te tienes que aguantar Ahora un día Dos, tres, cuatro Todos los días Todos los días Todos los días Como en este caso También la culpa La tienen que Que las paredes Parece que son de De papel Supongo que eso le pasa También a mucha gente Bueno y yo no tengo problemas Hay gente que tiene unos problemas De vecindario Que son horribles Yo puedo llorar Con un ojo Que mi marido Puede dormir perfectamente Hasta las 3 de la tarde Todos los días Sin que le moleste Ningún ruido Menos mal Muy tranquila Mi casa Hasta las clientas Mías vienen Dicen que no se escucha Nada Aquí no se escucha nada Nada de nada De nada Es muy raro Te escuchan Las gaviotas Los pájaros Que tengo un jardín Enfrente De un parque Las campanas De la iglesia Y poco más De verdad Que no tengo quejas De esas cosas Excepto algunas veces Pues ya está Ahora si tengo Ahora si creo que están Más o menos ahí Con pensadillas Para quien no lo sepa Porque siempre hay gente Que hay cosas que no sabe Igual que yo Que veo muchas veces Que cocino mucho Y aún así aprendo Cuando veo alguna receta Las patatas Y sé que me ve Mucha gente joven que cocina No las podéis nunca echar En agua hirviendo Las patatas Hay que ponerlas siempre En agua fría Como las heches En agua hirviendo Se quedan duras Y no están igual de bueno El por qué No lo sé Bueno No me había ido a mi la cara Pero que ya me tenéis muy vista Bueno Entonces La lechuguita picada Muy finita Porque voy a ir a pelar Las gambas Y cuando las tenga peladas Seguimos Ya tengo aquí Todos Los lamotinos pelados Y me he dejado Tres Los que están así Como más enroscaditos Para el adorno De encima ¿Vale? Entonces Voy a picarlo así Chiquinino Así pequeñito Así No sé si estáis viendo El tamaño Lo voy a poner aquí Así chiquitito Se lo puedo comer Ahí están mis patatas Cociendo ya Echa sal ¿No? Y lo que le voy a poner Es esto La lechuga Creo que he picado Mucha piña Piña Bocas de mar Y una salsa rosa Que más lleva Y le voy a poner Tengo la mano súper limpia Le voy a poner Un puñadito Que le correspondería a él Así Esto para luego está bien Ahí Le voy Voy a aplastar esto Un poquito más Para quitarle más Es fenomenal Pero no hay Me destroco bastante Para quitarle el jugo Para que se quede bien Y le voy a poner Lo que saca Es que La le está chorreando Pues nada Ahora La voy a Trocear Ahí Creo que le voy a poner Pues tres Son tres Tres Dos Tres y media Siempre tengo dudas Cuando hago estas cosas Si le echo un poquito De sal O no Alguna vez Lo he hecho otra vez Prende Echare una minuita de sal La lechuga Creo que la he picada Un poquito grande Vamos Que después esta noche Conto las porquerías Que se va a comer antes Pero como no puede Porque el compañero El que se va a encargar De llevar otras cosas Entonces claro Después lo mejor Le sobra la mitad De la comida Pero bueno Más vale que le sobra Que le falte Porque son muchas horas Un cuarto palito Yo creo que está bien Si no después Sabe más a palitos Que ahora me da mucho coraje Así Le voy a poner a él Por lo menos Tres huevos de codoní Esto ya lo voy a poner así Lo agrego aquí Tengo la sensación de que me falta algo No sé qué es Tengo las manos Tengo las manos Que no soy capaz De abrir esto Imposible Porque me mueren las manos A ver fácil A ver fácil A ver fácil A ver si es verdad Si Son muertas A ver fácil Tiene No me tengo ayuda De la aguja A ver si le pone por lo menos Cuatro palitos Porque a él le encantan Bueno Pues vamos a empezar A montar Va a sobrar mucho Pero yo lo que hago Es que después Si sobra Se lo pongo en otro sitio Porque Si no Pero bueno Para que quede chulo Y lo veáis Más o menos Para daros una idea De cómo lo podéis montar La mesa Aunque ya me lo veréis A mí después Así Se pone así Aplastadito Para que se le quede bien La forma Y después Después le tengo que colocar Encima lo otro Cuando lo ponga Se va para churra Pero bueno Lo que hay Ahora le voy a poner Es que es mejor Sin molde Vean la que voy a liar Le quito el molde Vale Y ahora Le pongo Tres capitas De De aguacate Así Ahí Otra capita Aquí así Ahí Vale Jolín ¿Qué ha pasado Con el otro trozo? Un huevo de colonia Así Se ha quedado aquí Ay Qué pena Bueno Pues así El huevecito de colonia Ahí Gamba Grandecita Aquí Ay No te caigas Así Un trozo de cebollino Así Vale Ten en cuenta Cuando yo ahora Esto le ponga Lo otro Pues lógicamente Se va a aplastar ¿Vale? Pero es como Más o menos quedaría Un poquito De sésamo De este tricolor Un poquito Pero muy poquita cosa Ahí Ese sería El entrante El primer plato Digamos ¿Vale? Ahora Lógicamente Al yo poner esto Se va a espachurrar Un poquitín ¿Vale? Así Aquí va Su salmón Ay Un poquito Un poquito más allá Para que quepan Más zanahoria Que a él le encantan Y sus patatitas ¿Vale? Así Y aquí en este lado Le voy a poner Unos canapés pequeñitos O sea canapés No Estos cuadric Estos triangulitos De pan De molde Sin corteza Que para que Los pueda comer ¿Vale? Le voy a poner cuatro No sé cómo Los voy a colocar Así Así Llevan paté Y queso blanco Así No sé si caben Y van a estar monos Así Cuatro ¿Vale? Lo voy a pinchar Para que no Y de dulce Y de dulce Le voy a poner Medio tiramis Esto Que me quede De aquí Que a esto A él le encanta Y se lo voy a poner En este sobrecito De papel ¿Vale? Es lo que le voy a poner De dulce Y ya estaría el tupper De noche vieja Para mi marido Para que veáis Lo que sería Para grabar Una receta ¿Vale? He tenido que grabar En un formato Para grabar Para YouTube Y otro formato Para sacarlo en Instagram Quiero sacar el tupper Que he hecho para Rafa En noche buena En noche vieja Mirad Se me ha desmontado Dos veces Lo que tenía debajo He tenido que volver A grabar el cacharro Hasta dos Hasta tres veces Lo he tenido que volver A repetir Para Instagram Y la cocina Pues tal que así Y llevo Dos horas y media Grabando Después hay que editar Y todo ese rollo ¿Vale? Así que Es complicado Espero que os guste El tupper De que vais a ver Ya lo habréis visto Seguramente en Instagram Hoy mismo Que es fin de año Y el otro No sé si lo sacaré hoy O lo sacaré ya después Para que vea ya montada La mesa esta noche ¿Vale? Con mi hijo Ya veré El tupper creo que ha quedado Bastante ¿Vale? 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 ¿Vale?